¿Ustedes vieron al pelado pelotudo de Mr. Chip con una camiseta del Barça? Haciendo un vídeo, hablando del tema de Negreira y de la conferencia de La Porta. Esta gente cada día es que da más pena, ¿eh? ¡Fua! Empezamos. Me venía diciendo, ¿ustedes vieron el pelado boludo ese de Mr. Chip? ¿Con una camiseta del Barça? ¿Pero qué hace? O sea, ¿un madridista poniéndose la camiseta del Barça? ¿Y qué pasa? ¿Que así quedás como más objetivo, pelotudo? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, ¿llegas a un punto de ridículo que hacen? Es que es patético. Es patético y me toca los cojones de sobremanera. Porque no sé a quién cojones pretenden engañar. O sea, ya llegamos a un punto en el que ya hay madridistas poniéndose la camiseta del Barça para hablar del Barça y lógicamente me imagino que mal. Porque ni vi el vídeo del pelado este ni lo pienso ver. ¿Pero ve a este pelado con la camiseta del Barça? Y perdón por usarlo de pelado despectivamente, que no pasa nada. Si yo algún día me quedo calvo no pasa nada. Lo digo... Porque es un pelado pelotudo. Por eso lo digo. ¿Qué hace con la camiseta del Barça? Me da asco que te pongas la camiseta de mi equipo. ¿Qué hace? Ponete la camiseta del Madrid. Hablá del Madrid, loco. ¿Qué pasa? ¿Que no hay otra cosa en este país que hablar del Barça? ¿No hay noticias del Madrid? ¿Tienen que estar todo el puto día tirándole mierda al Barça, loco? Es que este vídeo ni tiene guión ni tiene nada. Solamente ayer vi en Twitter al pajero este con la camiseta del Barça y digo, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace si es madridista a férrimo, eh? Pero madridista que tiene fotos con la camiseta del Madrid agarrando Champions y vídeos gritando goles del Madrid contra el Barça. ¿Y ahora se pone una camiseta del Barça? ¿Para hablar de qué? ¿De Negreira, de la rueda de prensa de La Porta? Es que no hacen bastante el ridículo ya sacando un vídeo de mierda. Que, por cierto, los canales de historia no cuentan lo mismo que cuenta Florentino en su vídeo de mierda, que ya se los desmontaron por todos lados. Es que encima ahora tenemos que aguantar que vengan madridistas a ponerse la camiseta de nuestro equipo. Dan asco, hermano. Dan puto asco. Dan putísimo asco. Putísimo asco es lo que dan. Y quería hacer este vídeo para desahogarme porque me toca a los cojones que alguien se ponga la camiseta de mi equipo para hablar mal de mi equipo. Y soy el primero que tengo mil camisetas de mil equipos que el otro día en un comentario alguien me preguntó que por qué tenía tantas camisetas diferentes. ¡Pero en la puta vida me pondrían camisetas del Madrid! ¡En la puta vida! Y es que encima lo hacen para hablar mal del Barça, loco. ¿Qué es tan enfermitos de la cabeza? No sé, no sé. ¿Qué piensan? ¿Que somos boludos? ¿Se piensa este que alguien se la cuela? ¿Que alguien se va a creer de verdad que es del Barça? ¿Algún despistado habrá? Como siempre en todo. Como yo digo, hay gente como yo que está obsesionada con el fútbol y que estoy pendiente al Barça día y noche porque me gusta, porque me apasiona. Pero hay gente que simplemente ve el fútbol el fin de semana y que le gusta seguirlo un poquito y que después lo que le bombardean es a Chiringuito, a Cope, ven Movistar y tienen que escuchar a Valdano hablar mal de la porta y diciendo que no tiene argumentos, que no sé qué. Valdano, andate la concha de tu madre, pelotudo. Pelotudo. O sea, ahora resulta que tu opinión madridista es la que importa. ¿Por qué no te vas y te metes tu opinión por el culo, Valdano? Que sos un pelotudo que nunca... De verdad, ¿eh? Tenés que aguantar en Movistar a la Susana Guaz esta, que también cada 2x3 metiéndole mierda al Barça. Y Movistar se paga, ¿eh? Tenemos que pagar Movistar, Dazón y todas estas mierdas para ver los partidos. No es que es gratis. No es como el Chiringuito, que el que lo quiera ver, que lo vea y ahí está. No, 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 no. Si vos querés ver el fútbol en España, tenés que pagar una pasta gansa. Una pasta gansa, no sé, 100, 120, 50... Depende del paquete que agarres. Pero si querés ver el fútbol, si querés ver al Barça, tenés que pagar. Y tenés que estar aguantando los comentarios de Susana Guaz, de toda esta gente de Movistar, que son todos mandriles, son todos mandriles. Y después encima aparece el pelado pajero este para hacer un vídeo hablando del Barça y se pone la camiseta del Barça. Me tienen podrido, loco. Podrido. Y hay gente, como digo, que no está tan atenta a todo y que se la cuelan. Por eso hago este canal. Porque capaz que me escuchan 100, 500,000 personas, ojalá cuantas más mejor. Pero por lo menos la gente que me vea que... Que me note cabreado, joder. Que me note puto cabreado. Es que no tiene sentido, tío. Es que es todo el puto día atrás del Barça. Cosa de derribo, loco. Que si no podemos fichar. Que si no podemos escribir. Que si Negreira. Que si esto. Que si lo otro. Que si la porta luz de gas. Que si la fiesta. Es que es todos los días. Y cuando era chico, ya lo dije mil veces acá. Yo llegaba del instituto a mi casa y me tenía que comer a los Manolo. A los Manolo. Manolo Lama. Manolo Lama. ¿Saben quién es Manolo Lama? ¿Saben de qué equipo es? No. Seguro que ahora salta alguno y dice No, pero Manolo Lama es de los Osuna, de los Valladolid. Váyanse a la mierda, loco. A la mierda. Nos vieron liando el cipote con lo de Negreira. Y ahora resulta que ustedes tuvieron 70 años. A él madridistas, futbolistas, directivos del Madrid. No como Negreira. Como de subdirector. ¿Cómo era que vicepresidente? Que no es ni el presidente. No, no, no. Los presidentes del comité de árbitro durante 70 años eran madridistas. Actualmente en el fútbol femenino la mujer de Mejía Ávila, que es del Madrid, está responsable de los árbitros del fútbol femenino. Y de eso no se dice nada. De eso no se dice una puta mierda. Porque no conviene, ¿no? No conviene. Después salen programas como El Chiringuito que cuando uno se cabrea con El Chiringuito lo que la gente te dice no, pero todo el mundo sabe que están de broma y que no. Las pelotas. Las pelotas. Yo después veo noticias en Argentina que dicen en El Chiringuito contaron que tal. O espien. Espien haciéndose eco de las mierdas de noticias de acá. O tenemos que aguantar la puta radio de la COPE y todas estas mierdas. Tengo la lista. La lista. Es puto interminable. Es puto interminable. La cantidad de medios. Es que el puto diario Sport que yo era el que el diario que de chico me leía porque yo decía bueno, un diario del Barça y vas creciendo y te vas dando cuenta mirá, tienen a Pedrerol ahora en El Sport. Y El Sport en Twitter y en su página de web sacan fragmentos del chiringuito. En El Sport vienen a llamarnos a nosotros fanáticos y pretenden además que nos comamos sus argumentos de mierda. vienen madridistas a mí a decirme no, te equivocás por esto y por lo otro. Vamos a ver. ¿Qué se piensan? ¿Que yo no estoy todo el puto día informándome? ¿Que sí? ¿Que soy un fanático? ¡Claro que soy un fanático del Barça! ¡Por supuesto que soy un fanático del Barça! Pero hace dos meses me estaban diciendo fanático porque yo decía suena que vuelve Messi es que ustedes los fanáticos se creen todo y decían que íbamos a tener que vender a Pedri que íbamos a tener que vender a Gabi que Lewandowski ni de coña de mierda siempre y claro y tenemos que creerles a ellos porque claro es que no los del Madrid son objetivos claro como Mr. Chip poniéndose una camiseta del Barça váyanse a la mierda mira COPE AS Chiringuito todos estos medios yo no sé a dónde va a ir a parar este canal el mío que ya digo lo hago porque me gusta y porque quiero quiero defender al Barça quiero defender al Barça y ya sé que soy nadie por supuesto que sé que no soy nadie pero por lo menos que aquel que pase por acá y vea esto poder decirle amigo es una constante contra el Barça amigo es una constante contra el Barça y no lo digo de ahora este año anda que no hay ejemplos este año lo digo desde los 7 años mira este era un vídeo que quería hacer para quitarme el cabreo de encima y lo quiero ir concluyendo diciendo contando que yo para que sepan yo vine a España con 7 años a mí antes de llegar a España el fútbol me llamaba la atención pero el tema por ejemplo de que los equipos jugaron un trofeo y ganaron un trofeo y me gustaba ver que levantaron la copa y tal cosas de niños chicos claro cuando llegué cuando llegué a España no me pregunten el motivo yo me enamoré del Barça estaba Ronaldinho pero me gustaba Ronaldinho me gustaba Deco y me empezó a gustar el fútbol gracias al Barça no sé exactamente quién fue que vino un día a decirme bueno mi papá un día no sé quién fue exactamente o sea no sé quién fue exactamente el que le dijo lo que voy a contar a él pero bueno mi papá un día vino y me dijo bueno de qué equipo vamos a hacer acá en España porque en Argentina somos hinchas de Vélez Álfil nosotros aunque bueno a veces me ven con la camiseta de Boca y tal también tengo una de River y demás como digo me gusta el fútbol y creo que no pasa nada por usar camisetas de más equipos o sea al final yo soy del Barça y de Argentina sobre todo dije del Barça y tengo una camiseta de Italia ¿se dan cuenta? el caso es que viene mi papá y me dice de qué equipo vamos a hacer acá en España y le dije papá yo quiero ser del Barça y me dijo ¿estás seguro? mirá que dicen que el Barça es el peor equipo del mundo imagínate que yo por ese comentario que le hicieron a mi papá decido decir bueno me hago del Villarreal me gustaba mucho el Villarreal también no es la mejor decisión de mi vida es haberme hecho del Barça sin embargo se sufre mucho siendo del Barça pero no por el Barça que también es un club como todos sabemos autodestructivo ahí con los Rossell y Bartomeu y todas estas mierdas pero es que lo de la prensa que claramente es un tema político porque como son de Cataluña pero yo que soy argentino y que me chupa tres huevos la política me jode que me toquen al Barça y vos fijate yo tenía siete años y lo primero que escucho del Barça lo primero que escuché el Barça es el peor equipo del mundo eso le dijeron a mi papá que cómo íbamos a hacer del Barça que el Barça era el peor equipo del mundo me chupan la pija en fila a todos porque después me hice del Barça y ¿saben qué pasó? al año siguiente ganamos la Liga eso fue creo de 2003 al siguiente año ganamos la Champions con Rijka con Ronaldinho al poco tiempo apareció Messi apareció Guardiola y toda esa historia hermosa que tenemos y lo más grande que me pasó a mí en la vida es ser del Barça y pienso salir acá a defender al Barça siempre y tal y como empezó este video me toca los cojones que venga un madridista y se ponga la camiseta de mi equipo no tienen derecho a tocar la camiseta de mi equipo igual que yo no tengo derecho a ponerme la camiseta del Madrid no lo tengo por mucho rechazo que me genera a mí el Madrid lógicamente mínimo tengo ese respeto pero es que ya ustedes no respetan nada es que no respetan nada qué calentura qué qué harto qué harto qué harto que estoy a veces de que ya digo en realidad haciendo vídeos para YouTube casi que te hacen un favor porque todos los putos días podés salir a denunciar algo todos los días una vez nos acusaron de doping y después el que sale después el que sale según la vanguardia que dio positivo en doping en la final de la Champions fue Sergio Ramos pero de eso no se habla ahora se acusó al Barça falsamente de doping ahora el tema de Negreira es que siempre hay algo siempre hay algo ahora encima nos dicen fascistas que nosotros éramos el equipo del régimen cuando en el Bernabéu cuando yo era chico veía las banderas de España con las águilas ahí y me van a decir ahora que el Barça es el equipo del régimen los que están acá que son del Barça yo creo que entienden la frustración que genera porque cagaría a piñas a todos estos pelotudos que tienen malas palabras en contra de mi equipo y no me refiero a otro aficionado o a un amigo mío que sea del Madrid no no me refiero a medios de comunicación loco dicen que nosotros somos el equipo del régimen el otro día en el partido contra el Chelsea el rey el putero este de Juan Carlos el emérito ahí en el palco con Florentino en la misma semana en la que vienen a decir que nosotros somos el equipo del régimen miren déjense de joder déjense de joder de verdad de vez en cuando voy a hacer estos vídeos así gritando y cabreado porque porque por lo menos me desahogo y de todos estos pelotudos que son los pelotudos Mr. Chip no vas a ver este vídeo en tu vida porque a mí no me conoce nadie pero si alguna vez lo ves ojalá y te llegue sos un pelotudo hermano un pelotudo y te cagaría a bife nada más que por ponerte la camiseta de mi equipo encima para hablar mal de mi equipo qué asco en serio qué asco qué asco me da me da tanto asco no es equilibrada la cosa y el que diga que venga a decir no es que al Barça y al Madrid como son los dos grandes les favorecen a la Oda mire váyanse a cagar el que el que diga que acá en España los medios y todo incluido el gobierno no están a favor del Madrid en contra del Barça de verdad es que vayanse a cagar en serio los que los que digan que no es así vayanse a cagar en fin no sé no sé ni cuánto duró este vídeo solamente sé que por lo menos por lo menos descargué esta frustración que tengo es que ya digo es que ayer vi a al pelotudo este de Mr. Chee con la camiseta y ya está lo dejo acá perdón nos vemos en el siguiente miren 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 Gracias.